La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Este tema es Albuena de Carvoy en especial, hasta Puebla capital Hermanos Kiris, dice tienes 14 años de música, pues chingate este regalo La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma Para mi madrina La Sirenita, Erika Osvaldo Llorar, por un amor que no comprende Para Marcos Reyes y sonido, esta sí, allá en Nueva York Mira nomás que chulada ¡Piado! Reyes y sonido, esta sí, allá en Nueva York ¿Para quién, Inge? Mira nomás que chulada, huesos Como si estuvieras en Cholula ¡Oye nomás que chulada, huesos Oye nomás que chulada, huesos Y cuento a las penas de amor ¡Toni Martínez, la cámara, la chambera! Llorar, por un amor que no comprende De Nielsi salimos a Queen, llegamos Esta noche contigo si estamos Organización Sangre y Solidera Así nos llamamos Smokey, Loveo, Mari Mari Ortiz, Anita, Magui, Lupita, Grillo, Mix Para Liliana, Scrappy, Popeye Para Cardia, Tony Cortés Marcos, Marcos en vivo, Humberto Y Boncito, Ivancito Para Kevin, Faraónico Faraónico, Latino, Leticia, La Coqueta, Miguelón Y todos los que faltaron ¡Yo te espero! Porque en el cielo te espero Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Marco Reyes y sonido Éstasis en Atrizco de los OVNI ¡Chútate ese regalo! Para todo el mundo Supercombo Este tema es súper especial Hermano Para la tocada de Nueva York ¡Llévate la carna! Súbela al 100% Súbela al 100% Tony Martínez, la cámara, la chambera Mixtasis Mixtasis Se derrota ¡Fantasí! ¡Escúchala! Por favor Si vas a matarte Hazlo ya Déjame a mí ¡Ay, qué pinche garganta! Con todo cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor Si vas a matarte Hazlo ya El saludo dice para Francis El sonido super rato Para Luis Como si fuera un niño Por favor Si vas a matarte Caifanes Con el pianito Para el famoso G Pirri, pelón La gente de la 20 de noviembre Discos en quepi La ruta del sabor Gracias padrino La culpa la tuve Pero es un padrino poblano No italiano Por no saber completar Por eso es que yo perdí Para el tío de la Camacho ¡Cállate! Mi Dios tranquilo Por favor ¡Chútate a la carna! Dejame a mi fuerte Con dolor Con todo cariño Porque estos son los 14 años de música Si no, por favor Un proyecto importado Dejame a mi fuerte Desde Atresco de los Obis Con dolor Para la urbe de hierro La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo cigarro Dejame a mi fuerte Con dolor Para mi hermosa madrina Adri García Por eso es que yo perdí Solo los ojitos Sí Club Siete Enanos Allá Philadelphia Para Fernandino El de Amor El sonido Calirrumba Gracias compas Gracias por venir Dios te bendiga Con un chingo de hijos Con un niño Por favor Cuando yo fuera un niño Hermanos Y Ajá Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Y va de nuevo Mexicano bandido Venga 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 Noral Amor